Dejo por las nubes Voy llevando mi canción Vuelo por los cielos Con las alas de mi corazón Déjame que llegue Quien me está llamando el sol Pueden los que pueden Por la cola imaginación Voy, voy llegando al sol Ve que no llega el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy por el tren del cielo Voy por la montana Hasta que me abrazo un mar Una cocha mamá Que nos da la libertad Voy por los caminos Que nos llevan a la cerca Hacen la delirio Para toda la humanidad Voy, voy llegando al sol Ven que no llega el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy por el tren del cielo Voy, voy llegando al sol ¡Gracias! Llevo mi emoción Voy Por el tren del cielo 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 Por el tren Este camino No se termina El tren del cielo Gracias.